Canal 6 TV Alcaldes de las 16 demarcaciones de la Ciudad de México rindieron protesta ante el Congreso de la Ciudad de México para asumir sus cargos. De igual manera, los 10 concejales que integrarán cada una de las alcaldías rindieron protesta en su circunscripción. A partir de este 1 de octubre, cada alcaldía contará con un consejo, el cual estará integrado por 10 representantes de diversos partidos políticos, 6 del mismo partido gobernante y 4 más de los partidos que obtuvieron el mayor número de votos. Estos supervisarán la labor de los alcaldes y servirán de contrapeso para la toma de decisiones. De igual manera, serán quienes aprueben el proyecto de presupuesto y garantizarán una mayor cercanía con la población, además de dar seguimiento a sus demandas y exigir que los funcionarios rindan cuentas. La forma de operar del Consejo será similar a la del Congreso, ya que dentro de las atribuciones de los concejales estará en la aprobación de proyectos de programas parciales de desarrollo urbano. Emitirán opinión respecto a las construcciones y uso de suelo, además sobre la concesión de servicios públicos. Los concejales tendrán un reglamento interno y deberán sesionar de forma ordinaria una vez al mes, además de conformar comisiones para los temas más importantes de la demarcación. Para los tres últimos meses de este año, el presupuesto de egresos de la Ciudad de México contempla 310 millones de pesos, de los cuales cada alcaldía recibirá 19 millones 375 mil pesos que se destinarán al pago de salarios de los 160 concejales, quienes recibirán poco más de 21 mil pesos mensuales, así como también para el acondicionamiento de oficinas, materiales, personal de apoyo, entre otros. Cabe señalar que el nuevo modelo de alcaldías dará mayores atribuciones a sus titulares, ya que podrán presentar iniciativas ante el Congreso de la Ciudad de México, ejercerán con autonomía los recursos asignados y podrán realizar actividades de verificación en materia de uso de suelo, entre otros temas. Finalmente, como lo marca la Constitución Política de la Ciudad de México, tanto alcaldes como concejales podrán reelegirse en sus cargos, aunque no podrán hacerlo en el periodo inmediato en el que desempeñaron su cargo, además de que los alcaldes no tendrán fuero, por lo que en caso de incumplir con su deber, podrán ser investigados y las sanciones podrán derivar en la destitución de su cargo. Cabe recordar que en el caso de la alcaldía de Coyoacán, Manuel Negrete fue ratificado como alcalde luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió el fallo a su favor, al encontrar improcedentes las denuncias de violencia política de género y el uso de programas sociales durante campaña. Por la coalición Juntos Haremos Historia, Laida Sansores será la alcaldesa de Álvaro Obregón, Vidal Llerenas de Azcapotzalco, Néstor Núñez de Cuauhtémoc, Francisco Chigil de Gustavo Amadero, Armando Quintero de Iztacalco, Clara Brugada de Iztapalapa, Patricia Jimena Ortiz de Magdalena Contreras, Víctor Hugo Romo de Miguel Hidalgo, Raimundo Martínez Vite de Tláhuac, Patricia Elena Aceves Pastrana de Tlalpan, José Carlos Acosta Ruiz de Xochimilco. Por la coalición por la Ciudad de México al frente, Santiago Taboada será el alcalde de Benito Juárez, Octavio Rivero Villaseñor de Milpa Alta, Julio César Moreno de Venustiano Carranza y por el PRI, Adrián Rubalcaba presidirá la alcaldía de Coajimalpa. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.